Ella es Lidia La Dulce Así, ella es la reina del folclore Y se viene otro temita musical para ustedes ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Con cariño! ¿Para ti, corazón? ¡Sí! ¡Vamos, chinitas! ¡Salud, salud! ¡Por eso no me enamoro! ¡Por eso! ¡A ver cómo estás dando! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? Si estoy riendo, si estoy cansando ¿Quién me va a creer que tengo pena? Tengo el corazón que yo me da Quiero gritarlo a todo el mundo Es lo pez que amo Quiere desear Lo pez que quiere Quiere matarte Salud, salud por ellos Amiga Ya no tomes Por eso es mi vergüenza Que no vale nada Si un amor se va Otro viene, mi amor ¿Sí o no? Una cerveza por el que se va Y cinco por el que viene ¡Eso! Arriba, 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 corazón Ya no sucia ¿Cómo cantan? A ver, chicas, todos Amigo Que no todo es tu amor Amigo Descende ¿Cómo dices? Porque acá va a subir Y el corazón del licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Dilo, 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 dilo Porque acá va a subir Y el corazón del licor Si ella quiere irse Dile que se vaya Ay, ay, ay Cervecita Mi corazón Tú eres culpable De mi desgracia De mi sufrimiento ¿Sí o no? Para eso tomas hoy O para que estés yo Ahora te van a echar De tu casa, bandido Gózate la vida, mi amor Que la vida es una sola ¡Vamos! ¡Vamos, Lucy! ¡Salud, salud! Eso Yo quiero que esta noche Todos canten conmigo A ver, a ver Así como cantábamos Los braquitos ¿Ya? Todos Cervecita Eres tu agua De mi desgracia A ver, vamos Cervecita Eres tu agua ¡Vamos! 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 Una botita 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Tres, una por los novios Ahí está para emitir a la rubia, caramba, es lo máximo. Ok, sí, no te pido, música así.